Y se cumplen tres meses del feminicidio de la policía Nancy Jacqueline, de 35 años. ¿Se acuerdan? También había video y veíamos como había sido arrojada desde el cuarto piso del edificio donde vivía en la alcaldía Miguel Hidalgo, presuntamente por su pareja sentimental, Gustavo N., de 27 años, agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Hasta el momento, el presunto responsable no ha sido capturado. A la fecha, pasados tres meses, no hay resolución de nada. Hemos hecho mucho esfuerzo para lograr nosotros recabar la propia información. Prácticamente gran parte de lo que hay en esta carpeta es armado por nosotros y es algo que ya también notificamos a derechos humanos. Y lo que es peor, e insiste la familia, que se acuerdan, el hijo escribió una carta para el Secretario de Seguridad Ciudadana y fue recibido. Bueno, pues dice, ya no le contestan el teléfono.